Por supuesto, podremos jugar a toda la biblioteca de Steam sin excepción, aunque parezca que para jugar a Lost Ark haga falta un milagro. ¡Airetalovers! Bienvenidos de nuevo. ¿Quieres jugar a Lost Ark o en definitiva a cualquier juego de Steam en tu Raspberry sin importar las limitaciones que tiene el hardware de esta gama de microordenadores? Pues si es así, ponte cómodo y averígualo en el vídeo de hoy. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Para este invento necesitaremos una Raspberry Pi. En este caso usaré mi Raspberry Pi 4 de 4 GB, aunque ya digo que incluso la Raspberry Pi 0.2 W podría servirnos, de la cual hicimos vídeo en su momento. También necesitaremos la aplicación Steam Link instalada en el sistema operativo Debian Buster y un PC que pueda ejecutar los juegos. Pero vamos paso a paso. Empezaremos por la instalación del sistema Legacy Port de DeviantBuster. Para ello, accederemos a la sección de software de la página de Raspberry Pi y, en lugar de usar nuestro programa de grabación habitual, para cambiar un poco, usaremos la aplicación Raspberry Pi Imager. Procedemos a descargar e instalar esta aplicación. Una vez ejecutamos Raspberry Pi Imager, se nos permite seleccionar el sistema operativo que queremos instalar. En nuestro caso, seleccionaremos de la lista de otros sistemas el sistema Legacy Port de DeviantBuster. Seleccionaremos la unidad donde vamos a grabar y a escribirse dicho. Una vez grabado, lo insertaremos en nuestra Raspberry Pi y arrancaremos. Una vez dentro de nuestro sistema operativo, procederemos a instalar Steam Link, una aplicación que nos permitirá reproducir en streaming juegos de Steam. Para ello, abriremos la consola de comandos y escribiremos los comandos que os dejo en pantalla, con conexión a internet, evidentemente. Para ello, un teclado inalámbrico mini como este os hará un buen apaño, ya que también podemos controlar el ratón desde aquí. Os dejo Link de Compra en el comentario fijado. Tras unos instantes, tendremos instalada la aplicación en nuestra Raspberry Pi. Como consejo, una buena opción para tener la aplicación a mano es crear un acceso directo al escritorio. Ahora, antes de usar la aplicación en nuestra Raspberry, nos dirigiremos al PC que se encargará de compartir los juegos de Steam, el cual deberá estar en vuestra red local. Pues bien, una vez estemos en dicho PC, arrancaremos Steam y pulsaremos sobre Steam para seleccionar luego el apartado parámetros. Una vez dentro, iremos a la sección de Remote Play y pulsaremos sobre Activar Remote Play. En este caso, podéis ver que aparece la Raspberry Pi en la lista de dispositivos emparejados, ya que esta captura la realicé precisamente tras las pruebas. Tras activar esta opción, dejamos encendido nuestro PC e iremos de nuevo a la Raspberry. Volviendo de nuevo a nuestra querida Raspberry Pi 4, pasamos a ejecutar Steam Link a través del acceso directo. En el primer arranque, es posible que sea necesario instalar algunos paquetes de datos más. Tras unos momentos de espera, vemos como una pantalla negra con el logo de Steam hace su aparición. Lo primero que veremos será la ventana de Bienvenida, a lo que pulsaremos sobre Empezar. Luego veremos una ventana donde se nos pregunta si queremos emparejar un mando, en mi caso, tengo conectado un mando de PlayStation 4 con cable, y se nos dirige a la ventana de selección de conexión. Si en esta ventana no apareciese el PC que nos interesa, pulsaríamos sobre Reescanear. Una vez hacemos clic sobre el PC que nos interesa, aparecerá un código en pantalla que debemos introducir rápidamente en la ventana emergente que aparece en nuestro PC. Tras esto, lo primero que realizará Steam Link es probar el ancho de banda disponible para la conexión con Remote Play, y después de unos instantes en los que se pone a prueba la velocidad de la red, se da el veredicto, en mi caso 90 Mbps. Este resultado variará en función de la carga de vuestra red local, así como del tipo de cable que estéis utilizando en ambos extremos, o si estáis utilizando Wifi, cosa que por cierto no recomiendo en absoluto. Al finalizar todo este proceso de puesta en marcha, se nos dice el PC al que nos hemos conectado, el mando que se va a usar, así como la calidad de la conexión, que en este caso es bastante buena. Pulsaremos Start Playing y comienza el proceso en el que se realiza la conexión final con el PC y con ello la magia. Y ya estamos dentro, como si estuviéramos usando Steam en nuestro PC. Veremos la biblioteca completa con todos los títulos posibles. Al ponernos encima de un juego tendremos dos tipos de símbolos en cuanto a lo que es el control se refiere. Un control consombreado, donde no todos los controles podrán ejecutarse en el mando y posiblemente necesitemos un teclado adicional para algunas funciones, en el caso de Lost Ark es totalmente lógico, o un símbolo de un mando completamente iluminado, lo que nos indicará que el juego es completamente funcional simplemente usando el mando que hemos definido al inicio de Steam Link. Probaremos un surtido de títulos, que por sí mismos por la potencia que requerirían, no sería posible hacerlos funcionar en el hardware limitado de una Raspberry, y vemos que son perfectamente ejecutables y jugables. Hay que remarcar que tenemos un pequeño lag por este juego en streaming, pero que será más o menos notable en función de la calidad de conexión que tengamos, pero en mi caso concreto no supone ningún problema grave. Por supuesto podremos jugar a toda la biblioteca de Steam sin excepción, aunque parezca que para jugar a Lost Ark haga falta un milagro. La verdad es que no sé cómo lo hago, cada vez que elijo un juego mainstream para ponerlo como reclamo para un vídeo, el juego tiene un lanzamiento rana. Ya nos pasó con el método para jugar a Cyberpunk 2077 con teclado y ratón en PlayStation 4 o Xbox One, y ahora también este Lost Ark tiene multitud de problemas el día de lanzamiento. En fin, tras intentarlo varias veces, debido a los problemas actuales de saturación de servidores no podemos tener imágenes in-game, aunque tal y como ha funcionado el resto de títulos este Lost Ark debe funcionar sin ningún tipo de problema. Conclusiones, pues una opción cuando menos curiosa que, en el caso de que tengamos un PC potente en casa y nos apetezca jugar desde otro sitio, por ejemplo desde la televisión del salón, hace que nuestra Raspberry Pi se convierta en un pequeño monstruo que nos permitirá ejecutar juegazos en su interior. Que sí, ya sé que es en streaming, pero con una buena conexión, la experiencia es muy muy buena. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quienes son estos de aquí, son los miembros del canal, gente muy maja por cierto que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrolovers! ¡Suscríbete al canal!